Vamos a seguir. ¿Con qué seguimos, Camila? Bien, señores, el nagüero y boli, mejor como ha sido Bolívar Valera. Repite, repite de nuevo. El nagüero. El nagüero y el boli le entran a Ariel Santana. Aunque se creía que las cosas estaban calmadas entre el humorista Ariel Santana y los integrantes del programa radial El Mañanero, todo indica que sigue un dolor entre el exintegrante del espacio y los antiguos compañeros. Ante las nuevas acusaciones de Ariel, reiterando que el actor y humorista Manolo Zuna fue el causante de su salida del espacio y lo acusó de bloquearlo. Los miembros del espacio radial que tiene casi 10 años al aire, el nagüero y el productor Bolívar Valera, el boli, le respondieron. Ambos afirmaron que Ariel está diciendo mentiras y que tienen pruebas. Asimismo, le pidieron que deje de atacar a Manolo Zuna, quien en palabras de Valera es un hombre exigente y disciplinado. El diputado por Santo Domingo Este y Elvis de Jesús, nombre de Pila del nagüero, le insistieron en que se concentre en su propio proyecto y que suene en los medios por sus logros. Señores, lo que ha traído a los foques esta gente. Eso es celoso. ¡Hola, buenas! ¿Le ha pasado algo? ¡Hola! ¿Y qué ahora? ¿Quién fue que llamó? ¿La funeraria? Se llamó como una cabaña. Señores, pero hay video, hay video sobre... Vamos a ver el video del nagüero y el mañanero. Señores, es muy cierto lo que dice nuestro amigo el nagüero, de que usted no tiene que mencionar a nadie para que se note. Vivo ejemplo en San Francisco de Macoría, el país, el trabajo que nosotros venimos haciendo, que es la gente que lo da a conocer. ¿Entienden? No somos nosotros. Ay, que no, a mí me bloquea. ¿Cuánto? El más bloqueado de este pueblo soy yo. Con gente que pueden dejarme cruzar y no lo hacen. Entonces, por eso yo no puedo venir aquí triste hasta ir mencionando gente, fulano, fulano. ¿Entienden? Que el trabajo se nota. Y el Santana es un tipo muy preparado, muy completo, porque también tiene su jocosidad y tiene su parte seria. Manolo es un tipo con mucha experiencia, que utiliza su humor, que es el que le gusta a todo el mundo, y se le ha ido adelante. Entonces, usted no puede estar diciendo que fulano me bloqueó. Muy cierto, denagüero. Usted tiene que darse a conocer por su trabajo. La familia empezó con videíto. Nuestro hermano Elle en YouTube ya está con un canal monotizado, porque ella ha seguido trabajando. El trabajo, el trabajo, el trabajo. El seguimiento a los proyectos. La gente dice, no, que fulano está pegado en YouTube. No, Capricornio está pegado, no es porque está sentado en su casa. Él se arriegó y metiéndose, hablando con delincuentes, para hablar con fulano. Ya eso es el resultado. ¿Tú entiendes? Que eso es el esfuerzo de cada quien. Usted no puede venir a estar sintiéndose dolido. Yo era muy sentimental antes con la gente. Alguien me decía que no. Y yo iba y decía, fulano, fulano, fulano me dijo que no. Hasta que un amigo mío, Nilsson Nicanor, le dijo, mira, te levantas la cabeza porque tú tienes un... Tu humor es bueno, tú tienes capacidad, dale para allá. No le pare a gente. No le pare a gente, que nadie diga porque nadie quiere verte. No es envidia. No es que tú no lo logres, que ellos quieren, que tú no lo logres, que tú te quedes al lado de ellos. La mediocridad siempre busca compañía. ¿Tú entiendes? Un saludo a los pejes que siempre han apoyado este proyecto. Willy, nuestro hermano Sacase, que siempre están activos. Y yo no creo que... Yo no pensaba que esos profesionales se daban porque tienen el puente más grande que es Santo Domingo. ¿No entiendes? No como nosotros. Nos vemos en todos lados, pero no podemos compararnos con esa televisora grande. ¿Entiendes? Entonces veo que Ariel Santana está como... Aparte de un buen contrato que le dio Santiago Matías a él, que tiene su cuarto. ¿Entiendes? Entonces no puede venir usted y que hasta hay de ñoño. El fulano no me dejó. Yo te apuesto a ti que si a mí me dan un break en una película, en cualquier película, me quedo ahí. ¿Entiendes? Porque yo sé lo que yo doy y lo que yo soy. Tienes por Ariel Santana, un tipo tan preparado porque es un tipo que se sabe cualquier tema, cultura general. Entonces viene de que una ñoñería, pues mandó a nosotros un hombre que tiene mil años en esto. ¿A qué hace? No, no podemos. Nosotros debemos ser por nuestro trabajo, que se noten los números. Claro. Y como él es, soy una persona versátil. Todas esas puertas en Santo Domingo. Y como Santo Domingo viene diciendo cuando tú dices, buscas sueños americanos, así tú que sueñas en Santo Domingo. En la televisión. Exactamente. Entonces eso está pasando mucho últimamente. En el medio de comunicación es eso. Yo voy a trabajar con este, entonces yo puedo tirarle estas cosas para ganar más views, más números, pero tú puede ser que te destruyas tu carrera sin darte cuenta. Exacto. Aprovecha los conocimientos que tú tienes. La herramienta que tú tienes que te conocen, los views, las personas, y date a conocer un chismar con tú acabar al otro, como decía Néstor, que tiene todos los sueños del mundo en el medio, que tiene muchísimas personas atrás que saben cómo tú no vas a conseguir absolutamente nada. Que hablen de ti como están haciendo ahora. Porque Manolo está sentado, lo quieren en un programa, si no te da ya se mueca. Ya es un tipo con una estructura. Con verlo, tú te ríes. Ariel Santana, yo lo conocí por YouTube. Tú eres un tipo que sabe los temas, yo lo sabía, un tipo que dice una información cuando es veraz, cuando tiene la fuente, ¿tú entiendes? Entonces ahora lo veo como el Iquiano. Yo a usted di un paso más allá porque para mí está del lado de Santiago Matías ahora mismo, que es el dueño de las redes. Es otra cosa. Tienen que aprovechar la oportunidad, Ariel Santana, que es esa ñuñería, si es que él está así. Y aprovechar que está ahí y robarse su show como hacen los demás. Mira el Pachá, mira el mismo Ramón Tolentino. Tolentino es que está aprovechando esa parte. Pegado y está aprovechándolo. Tolentino no ande en esa. Tolentino sube su meme y todo lo que le mandan. Tolentino. Eso es así. Antes los sosobrosos ¿dónde eran? Era, pues vía Facebook Live, en la casa de Génesis y nosotros con un calor. Entró una brisita, dale ahora, sosobrosos. Un programa, ve dónde estábamos, la televisión. Claro. ¿Entiendes? Por eso es un esfuerzo que nosotros hicimos. Un esfuerzo. Y con entrevistas, la calle, esto, que luego la gente fue conociéndonos y ya estamos aquí gracias a Telenor, de la operadora de Nordeste. ¿Eh? Por eso usted no puede venir un tipo tan profesional de que ponía, dándole mente a gente. Llegamos al final, Camila y Angel. Nos vamos, nos vemos mañana, mi gente, a la misma hora. Su misma televisión, tenga ti guay. Señores. Adiós. 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 Adiós.